Root Selección Bendita tu sonrisa, tu mirar Son tus pensamientos que me dan Esas ganas de llegar a tu lado Sé que la distancia está de más Eres tú mi mundo, mi soñar Eres mi alma, mi verdad Siempre has estado junto a mí Esa es la realidad Eres mi camino, ya te abrigo mi felicidad Otro día que no llegaré Te extraño tanto que no sé qué hacer Si es vivir, estar contigo y a tu lado Dándome cariño y respiración Otro día que terminará Siempre que aguanto tengo la verdad Si es vivir, estar contigo y a tu lado Amorcito de mi vida, yo te amo Sé que la distancia está de más Eres tú mi mundo, mi soñar Eres mi alma, mi verdad Siempre has estado junto a mí A tu lado, amorcito de mi vida, yo te amo Nuestras almas morirán y juntas siempre estarán Como sangre en las venas, vamos siempre de llamar Yo te quiero, te extraño, te amo de verdad Amorcito de mi vida, tuve oxígeno vital Me pongo triste al tenerte lejos Volteo al cielo y con las estrellas tu rostro reflejo Pasan los días, aumenta mi sentimiento La distancia no es impedimento Vives en mi pecho Que te la vives en mi pecho Otro día que no llegaré Si es vivir, estar contigo y a tu lado Dándome cariño y respiración Otro día que terminará Siempre que aguanto tengo la verdad Si es vivir, estar contigo y a tu lado Amorcito de mi vida, yo te amo Oxígeno es vital, mi luz y mi verdad Yo te amo, baby Oxígeno vital, mi luz y mi verdad Yo te amo, baby Oxígeno vital, mi luz y mi verdad Y quiero que me siga, también Oxígeno vital, mi luz y mi verdad Siempre Amorcito de mi vida, ser contigo y a tu lado Oxígeno vital, mi luz y mi verdad Yo te amo, baby Oxígeno vital, mi luz y mi verdad